qué tal amigos buenos días el día de hoy vamos a hacer el cambio de filtro de aire para cabina de un Ford Fusion 2011 es muy fácil lo primero que tenemos que hacer es identificar en dónde se encuentra alojado nuestro filtro para este caso el filtro se encuentra detrás de la guantera lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra guantera vamos a retirar esta pequeña grapa que se encarga de evitar que la guantera caiga por completo subimos un poco para que no se potencia el cable bajamos la grapa y se bota lo que sigue es oprimir los costados para que caiga por completo la guantera y podemos observar la tapa del housing nos vamos a apoyar de una pequeña varilla para oprimir los seguros que están a los costados oprimimos los seguros para que se pueda botar la tapa y listo una vez que retiramos nuestra tapa podemos observar el filtro sacamos nuestro filtro sucio en este caso el cliente nos hizo la observación de que su carro ya no ya no sentía que salía la cantidad de aire que normalmente debe de salir dice que su auto es muy nuevo y bueno muchas veces no es que necesitas una recarga de aire simplemente es que el filtro está totalmente saturado como es el caso este filtro además de que todas estas impurezas en lo que respiramos día a día bueno representa un consumo excesivo de combustible el siguiente paso es instalar nuestro filtro en la marca interfil en este caso pondremos un filtro con terminación sea carbón activado y bueno verificamos el correcto sentido de flujo y lo instalamos instalamos nuestro filtro colocamos nuestra tapa cerramos los seguros listo ahora subimos nuestra guantera colocamos la pija que cerramos posición original oprimimos los costados y cerramos como vieron cambiar el filtro de aire para cabina no nos tomó más de 10 minutos lo recomendable es cambiarlo cada 20 mil kilómetros o cada año lo que ocurra primero y y y y y y